Como veis en este comentario de aquí, nos piden si podemos enseñar en Windows 11 cómo quitar este icono de aquí del tiempo, igual que enseñamos en el otro vídeo en Windows 10. Vale, es bastante sencillo. Yo los quito siempre porque son una lata. Se te va el ratón por aquí y enseguida te salen estas noticias. Son muy intrusivas y no me gustan. Bueno, ¿cómo se puede quitar? Vale, básicamente tenéis que pinchar con el botón derecho en cualquier sitio de la barra de tareas que no tenga un icono y configuración de la barra de tareas. Y este apartado que pone aquí de widgets lo quitáis. Como veis desaparece eso ya. A mí de hecho me gusta la barra, cambiar el comportamiento de la barra y ponerla de izquierda. Creo que tengo más espacio para trabajar y si activara widget me aparecería aquí el icono. Y es todavía más intrusivo. Así que os recomendamos que iros aquí a la parte de widgets, desactivarlo y ya os habéis librado de esa cosa tan incómoda.